Bien amigos, 20-30 minutos, le doy la bienvenida a Dickel Demasiado. ¡Muchas gracias amigos! Nació en Eindhoven. En los últimos años realizó exposiciones de arte en Holanda, México, Corea. Escribiste dos novelas y unos 10 discos editados de música y uschkap nearly черезCamlón.準備ados de son programa. No. No, no, no. ¡No estoy mal! ¡Esteína más beber sans ir a ser siete meses! ¡No, no estoy mal! ¡Señor apenas 17 meses! Me estabas diciendo que son 14. Sí. Ellos están en Holanda. Sí, ya se volvieron. Nosotros somos los más músicos. En el intercambio de vos ofreces algo y otra persona te da algo, en ese día ya llegás a cierta poesía. Yo todos los días tengo momentos poéticos, pero bien, sí, que me conmueven. La Ságrada, la Ságrada, la Ságrada. Neces un dolor de vida del mundo, hay muchos tan desconocido. Me siento en la complejidad y la desigualdad de cosas, y para poder funcionar. Hijo de fruta, sí lo soy, Hijo de fruta, lo soy. Decía John William Cook, que es un pensador argentino. Con resistir no alcanza, digamos. Hay que atacar también. Bueno, bien, bien. El servicio de prensa funcionó de nuevo.